No hace falta que me mientas Si hace rato me di cuenta que ya no me quieres más Si tu amor se ha terminado yo no sé lo que ha pasado Que me quieres olvidar Yo te quise de mil modos Y aunque siempre te di todo no logré hacerte feliz Y hoy que triste ya me alejo con el alma dolorida Me despide tu desprecio que solo me hace sufrir Dame mi ropa y me voy Si a tu lado no te sirvo Ya se ha muerto nuestro idilio Tu falsía los mató Dame mi ropa y me voy Para que seguir sufriendo Tal vez al pasar el tiempo Logre borrarte mi amor Yo te quise de mil modos Y aunque siempre te di todo no logré hacerte feliz Ay que triste ya me alejo con el alma dolorida Me despide tu desprecio que solo me hace sufrir Dame mi ropa y me voy Si a tu lado no te sirvo Ya se ha muerto tu cariño Tu falsía los mató Dame mi ropa y me voy Para que seguir sufriendo Tal vez al pasar el tiempo Logre borrarte mi amor Y aunque siempre te di todo no to Yo te di todo no No te sirvo No te sirvo No te sirviene La luz No te sirviene No te sirve Gracias por ver el video.